Servimotos de Contra presenta Muchísimas funciones de poder a poder El Servimotos Distribuidor Yamaha Búscanos en Cuauca y Autepec e Izúcar de Matamoros También en Facebook y en servimotos.com.mx Vamos a proceder con el desahogo del punto 10 del orden del día Relativo a la lectura, discusión y aprobación en su caso Del acuerdo mediante el cual se aprueba el número e integración de las comisiones por los integrantes del Cabildo Solicito al Secretario Municipal consulte en votación económica a los integrantes del Cabildo Si están de acuerdo con la dispensa de la lectura del acuerdo en versión Con instrucciones del ciudadano presidente municipal En votación económica se consulta a los integrantes del Cabildo Si están de acuerdo con la dispensa de la lectura del acuerdo mediante el cual se aprueba el número e integración de las comisiones por los integrantes del Cabildo Los que estén a favor, sirvanse levantar la mano Los que estén en contra Señor presidente, el resultado de la votación es 11 votos a favor Como resultado de la votación Se aprueba la dispensa de la lectura del acuerdo mediante el cual se aprueba el número e integración de las comisiones por los integrantes del Cabildo Por unanimidad Asimismo, se ordena que el acuerdo mediante el cual se aprueba el número e integración de las comisiones por los integrantes del Cabildo Forme parte integral del acta de esta sesión Está a discusión del acuerdo El acuerdo Si algún integrante del Cabildo desea hacer uso de la palabra Sírvase a inscribirse ante la secretaría Señor presidente, se ha inscrito para hacer uso de la palabra la ciudadana profesora Tarnan Gens Buenos días tengan todos y todos ustedes Creo que también será importante tener toda esta información Para analizarla porque es responsabilidad de todos nosotros Conocerla Entonces sí requerimos que se nos informe de esta situación independiente que se van a analizar Pero sí requerimos para tener un sustento más y avalar este ayuntamiento Con mayor transparencia, con mayor rendición de cuentas para beneficio de la sociedad Porque a fin de cuentas representamos a la sociedad Entonces esa sería mi opinión respecto a este asunto Gracias Correcto, lo hacemos llegar, compañera regidora Toda la información y el acta en conjunto Solicito al secretario municipal Consulte en votación económica a los integrantes del Cabildo Si están de acuerdo con la aprobación del acuerdo Mediante el cual se aprueba el número e integración de las comisiones por los integrantes del Cabildo Por instrucciones del ciudadano presidente municipal En votación económica se consulta a los integrantes del Cabildo Si están de acuerdo con la aprobación del acuerdo Mediante el cual se aprueba el número e integración de las comisiones por los integrantes del Cabildo Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano Los que estén en contra Señor presidente, el resultado de la votación es 11 votos a favor Como resultado de la votación se aprueba El del acuerdo mediante el cual se aprueba el número de integración de las comisiones por los integrantes del Cabildo En consecuencia, se aprueba el siguiente acuerdo Acuerdo CMC-SM-SO-004-0101-2022 Los integrantes del Ayuntamiento de Cuauhtla-Morelos aprueban por unanimidad el acuerdo Mediante el cual se aprueba el número e integración de las comisiones por los integrantes del Cabildo Para quedar de la siguiente forma Arquitecto Rodrigo Luis Arredondo López Presidente Comisiones, Hacienda, Programación y Presupuesto Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas Ciudadana Norberta Ceballos Neri Síndica Municipal Comisión, Patrimonio Municipal Ciudadano Braulio Olivar Hernández Regidor Gobernación y Reglamentos Ciencia, Tecnología e Innovación Participación Ciudadana Ciudadana Carmen Jenny Sánchez Regidora Educación, Cultura y Recreación Seguridad Pública y Tránsito Ciudadano Rafael Rosales Corona Regidor Turismo Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable Protección del Patrimonio Cultural Ciudadano Alfredo Giovanni Lezama Barrera Regidor Asuntos de la Juventud Planificación y Desarrollo Ciudadano Cristian Rueda Rosas Regidor Desarrollo Económico Transparencia y Protección de Datos Personales Rendición de Cuentas Combate a la Corrupción Y Archivos Ciudadano Miguel Ángel Barranco Regidor Desarrollo Agropecuario Derechos Humanos Ciudadana Micaela Tepecha Rodríguez Regidora Bienestar Social Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados Ciudadana Juliana Trujillo Chávez Regidora Igualdad y Equidad de Género Relaciones Públicas y Comunicación Social Ciudadana Xochitlipoztlán Palacios Regidora Asuntos Migratorios Servicios Públicos Coordinación de Organismos Descentralizados Servimotos Distribuidor Yamaha Búscanos en Pouca, Yautepec e Izúcar de Matamodos También en Facebook y en Servimotos.com.mx ¡Suscríbete al canal!